¡Epa! 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 Esta manifestación partió desde esta iglesia a las 10 de la mañana. Fue el primer contingente que salió desde la Fiscalía General del Estado y caminaron rumbo a casa, al Zócalo de Pueblo. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio pues ya había anunciado, confirmó pues nueve marchas que iniciaron desde las 10 de la mañana y dio a conocer diversos cierres viales como el Boulevard 5 de Mayo, de la 14 a la 31 Oriente, de la 14 Oriente a la Avenida Reforma, la 3, 5.00. y 7 Poniente. Y bueno, como vemos pues la marcha se supone que iba hacia Casa Aguayo, sin embargo únicamente llegaron un poco cerca y se están trasladando hacia el Zócalo de Puebla. En Periódico Central el día de hoy pues les publicamos varios especiales, entre ellos algunas de las razones. ¿Quieres saber por qué no vamos a Casa Aguayo? No vamos porque pusieron muchas policías y no queremos que nos vayan a provocar a las chicas, estamos jugando. No vale. Esta manifestación ya es muy pacífica, ¿verdad? Inició muy pacífica, muy tranquila. Y aparte somos un contingente inclusivo. En cuanto somos tranquilas con los hombres, obviamente cuidando que no haya ningún tipo de acoso. Vale. ¿Cuántas son más o menos? ¿No sabes? No sabría decirte, pero teníamos como tres grupos de doscientas chicas. Vale, muchas gracias. Bueno, nos menciona una de las participantes de la manifestación que no llegaron a Casa Aguayo por miedo, porque hay muchos elementos de la policía estatal y pues temen que vayan a provocar también a las mujeres y pues puedan reaccionar de una manera negativa hacia ellas. Esta es tu lucha. Como les decía, pues entre las razones por que este día miles de mujeres pues están marchando, es para exigir primero un alto a la violencia feminicida. También exigir medidas que atiendan y combatan pues aquí la feminización de la pobreza. Exigir que todas las niñas del país vivan libres de violencia y poner un alto al feminicidio infantil, al tráfico de menores y también por las desaparecidas. Esta semana salió un informe por parte de Ligavín donde reveló que del 2015 al 2021 en Puebla desaparecieron cuatro mil cuatrocientas sesenta y siete mujeres. En 2015 fueron trescientos noventa y seis las desaparecidas, en 2016 cuatrocientos ochenta y cinco. En 2017 aumentó la cifra de desapariciones a quinientos veintinueve y desde el 2017 pues ha ido un aumento la desaparición de miles de mujeres. También en 2018 desaparecieron setecientos treinta y cinco aquí en Puebla, en 2019 setecientos ochenta y tres. En 2020 setecientos setenta y nueve y en 2021 fueron setecientas sesenta y nueve las mujeres víctimas de desaparición. Tan solo del 2021 de las setecientos sesenta mujeres que desaparecieron, seiscientos treinta fueron localizadas de manera afortunada vivas, quince muertas, ciento quince no las localizaron. Tres pues de todas estas personas que sí fueron localizadas, que sí se encontraron señalaron señalaron que desaparecieron pues por diversos problemas. Tres pues de todas las ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues como vemos únicamente hicieron algunas pintas en los paraderos de la red urbana de transporte articulado, no causaron pues daños, como hace un año también veíamos que rompían algunos cristales, algunos paraderos, esta manifestación pues ya nos comentaba una de las chicas que está participando que es tranquila y pacífica y únicamente pues están exigiendo el respeto hacia las mujeres. Comentarles que de las 760 mujeres que desaparecieron en el 2021 ¡Gracias! 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 se fueron hacia el Zócalo de Puebla y otras pues sí están marchando hacia Casaguayo que es la oficina del gobernador Miguel Barbosa Huerta ¡Somos malas podemos ser peores! ¡Somos malas podemos ser peores! ¡Somos malas podemos ser peores! ¡No la policía! ¡Es una misa amiga! ¡No la policía! 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 ¿Dónde terminan? ¿Dónde terminan? Zócalo. ¡Binche gobierno puto! ¡Binche gobierno puto! ¿También estás de la mano? No. Objeto de la partera. ¡A la policía se demuele ¡Binche gobierno puto! ¡La policía no me cuida, me cuida mi mamá! ¡No me cuida, me cuida mi mamá! ¡No me cuida, me cuida mi mamá! ¡No la policía! ¡No me cuida, me cuida mi mamá! ¡La policía no me cuida, me cuida mi mamá! ¡No me cuida, me cuida mi mamá! ¡No me cuida, me cuida, me cuida mi mamá! ¡No me cuida, me cuida, me cuida mi mamá! ¡No se acercaron a los elementos de la policía estatal ni a las vallas! ¡Unicamente se quedaron en un perímetro cercano! Y vemos que siguen resguardando a los policías y hay también algunas patrullas al interior para que no se acerquen las personas. También vemos que muchos sacan sus celulares de los policías y empiezan a grabar sin ninguna razón cuando las mujeres ni siquiera hicieron nada. El contingente ya está saliendo, se metió únicamente para el Parque de San Francisco y ya va a salir hacia el Boulevard 5 de Mayo para después incorporarse y bajar hacia el Zócalo de Puebla que es donde ya llegaron las otras feministas. Ahí se van a seguir manifestando y posteriormente van a salir otras mujeres desde otros puntos de aquí de la ciudad de Puebla. Comentarles que el Frente Feminista Radical partirá a las 4 de la tarde desde la Fiscalía General del Estado, irá rumbo al Congreso de Puebla. Y posteriormente pues concluirá en el Zócalo de Puebla también. Habrá otro colectivo que se llama Colectivas AC Diversas, partirá a la misma hora, a las 17 horas, desde el Gallito que se encuentra en el Paseo Bravo. Desde ahí partirán y pues irán con rumbo también al Zócalo de la capital poblana. Pues vemos que ya abrieron uno de los sentidos de aquí del Boulevard 5 de Mayo para que puedan seguir transitando los vehículos. El otro sentido sigue totalmente cerrado y pues las mujeres ya van rumbo al Zócalo de Puebla. Viva los nombres. ¡Viva sus nombres! ¡Viva los nombres! ¡Viva los nombres! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.